Hey que tal, yo soy Amadeus y miren esto Sé que algunos se estarán preguntando cómo puedes ganar tantos cristales en el juego Y de forma gratuita, ya sea para comprar un battle pass, alguna skin, algún cofre, etc. Esto es mediante torneos gratuitos Entonces, uno de los métodos en los cuales ustedes pueden ganar cristales gratis actualmente a la fecha en Paladins Es mediante torneos Y uno de estos torneos es organizado por Paladins Central El cual es una comunidad organizada por personajes relacionados a Paladins Los cuales ofrecen torneos comunitarios Como van a encontrar en esta oportunidad el torneo llamado Paladins Central Minor League El cual ofrece premios bastante decentes Están ofreciendo 500 dólares y 39 mil cristales A través de sus formatos de torneos mensuales Ahora les explicaré un poco cómo funcionan estos torneos y cuáles son los premios Este torneo tiene dos formatos de región que son NA y Europa Son los servidores en los cuales se van a jugar las partidas Y estos torneos tienen un formato de 4 semanas o de 1 mes Que son los siguientes Son 3 semanas llamadas Open Bracket Y una última semana llamada Closed Bracket Aquellos equipos que clasifiquen en las semanas Open o Abiertas Van a poder clasificar a la semana Cerrada o Closed Para disputar unos premios mayores En cada semana denominada Open Bracket Aquellos equipos que queden en primer lugar van a ganar 800 cristales Estos son por jugador Cada uno de ustedes va a ganar 800 cristales El segundo lugar va a ganar 400 y así el tercer lugar 200 cristales Esto es en una semana libre En caso de que su equipo clasifique a la cuarta semana Van a disputar un premio del primer lugar de 100 dólares y 1600 cristales Esto es dinero real Y esto es para el primer lugar, ¿no? Para el segundo lugar son 1200 cristales por jugador Y 800 cristales por jugador para el tercer lugar Como se darán cuenta, la última semana es donde tienen los premios más significativos Donde incluye 100 dólares por jugador Lo cual es genial Y ese es el formato de un mes El formato de equipos es 5 contra 5 El modo de juego es Ranked Y ese es el tipo de torneo bastante popular en Paladin ¿Cuál es la ventaja de este torneo frente a otros? Y por qué es que yo les recomiendo que jueguen este torneo ahora mismo Para ganar cristales y dinero Es lo que pueden ustedes ganar Entonces, la diferencia es que en este torneo No están permitidos jugadores de PPC ¿A qué me refiero con eso? PPC es un torneo oficial del juego Donde están los jugadores de mayor nivel Participando por otros premios Y estos jugadores, incluidos suplentes No están permitidos de competir en este torneo Este torneo es plenamente amateur Para aquellos equipos que están jugando en Rankeds Prácticamente, aquellos jugadores que quieren aumentar el nivel Y participar por premios gratis Este torneo es directamente indicado para estas personas Y además, en este torneo Van a poder jugar solamente una fecha Que son los días sábados Si bien les comenté que dura 4 semanas Cada semana se juega los días sábados O sea, que son 4 días al mes Imagínense, jugar 4 sábados Y ganar 100 dólares Cada uno de ustedes, cada jugador Y 1600 cristales Es genial Y yo les comento Les recomiendo que participen A mí me gustaría que el nivel de Latam aumente Que equipos de Latinoamérica se conformen Y estén jugando torneos de este estilo Para que aumenten el nivel de la comunidad En la página oficial La cual les dejaré en los comentarios Van a ver lo que es el detalle Y la información específica del torneo Así como enlaces a la comunidad oficial Ya sea en Discord Para que hagan preguntas específicas El torneo inicia el 8 de agosto Es la primera semana open Y sucesivamente el 15 y el 22 Van a ser la siguiente semana Quedan 2 días Para que puedan registrarse Así que muchachos Aprovechen esta oportunidad Son 800 cristales semanales Y 100 dólares mensuales Que pueden ganar cada uno de ustedes Así que aprovechen Formen sus equipos Junten personas que conozcan Amigos formen equipos Participen Compitan Es una oportunidad Que deben aprovechar ahora mismo Eso sería Para este torneo de la Paladin Central Si ustedes son nuevos En el competitivo No tienen equipo Pueden en los comentarios Indicar que están buscando un equipo O quieren organizar uno Así como pueden unirse A mi servidor de Discord Para que puedan hacerme preguntas En cuanto a Cómo se hacen scrims Cómo funcionan los equipos Ayudas, etc Dudas, consultas que tengan Pueden escribirme No hay problema Yo les voy a responder Igual tienen la página Donde están las reglas Todo específico Y el servidor de Discord Donde ustedes pueden consultar A los encargados Del torneo Esto sería Para la Paladin Central Minor League La Paladin Central Minor League Y el segundo torneo Que yo les recomiendo Para ganar cristales Gratuitamente Semanales Es el torneo Denominado Siege Open Tournament En la SL La SL es una organización Muy popular Muy conocida De esports Deportes electrónicos Que se encarga De torneos Comunitarios De diferentes juegos Y Palins Forma parte De esta página Y aquí va a encontrar Dos torneos En total Uno de ellos Es 5 contra 5 Al igual que El de Paladin Central Y este torneo Se juega Los días domingos Los cuales Tienen unos premios De 800 cristales Por jugador Son los días domingo Y también Se los voy a dejar En la descripción Para que puedan ver La información Las reglas Y cómo inscribirse Y aparte De este torneo La SL Organiza un segundo torneo Que es un 1 contra 1 E igual También tienen premios De 800 400 Y 200 La diferencia Es que este torneo Es 1 contra 1 No requieren Formar un equipo Pueden jugar Ustedes Solos Y este es un torneo 1 contra 1 De ciertos campeones Por ejemplo En este torneo Van a jugar Tyra contra Tyra Entonces Si ustedes dominan El personaje Y quieren ganar Cristales Gratuitamente Pues pueden hacerlo También se lo dejaré En la descripción Y eso Muchachos Tienen 3 torneos Actuales En los cuales Ustedes pueden competir Para ganar cristales En uno de ellos Incluso pueden ganar 100 dólares Cada uno de ustedes Mensualmente Lo cual No está nada mal Y espero que participen Muchachos A mi me encantaría Ver equipos De Latinoamérica Compitiendo Ganando lugares En estos torneos Y cualquier duda Apoyo O consejo Que requieran Pueden escribirme Y espero que les haya ayudado Y servido A conseguir los cristales Que necesitan Ya sea para comprar Un battle pass Para cambiarse el nick Un skin Un cofre Etc Los cristales Siempre vienen bien Y nada muchachos Conmigo sería Hasta la próxima Bye bye Chau